El proyecto le solicita al señor Secretario de cuenta de los puntos resolutivos del proyecto de mansión. Resuelve. Primero, ¿es improcedente la solicitud de inicio del instrumento de revocación de mandato en relación al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua por las razones y motivos expresados en la parte considerativa de la presente determinación? Segundo, se hace de conocimiento al solicitante que, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Participación Ciudadana, contra las determinaciones que emita este instituto en la materia, proceden los medios de defensa previstos en la Ley Electoral del Estado, que podrán interponerse entre los cuatro días a fines siguientes a que surte efecto la notificación de esta determinación. Tercero, notifíquese personalmente a Oscar Humberto González Aguilera en el municipio señalado para teletefectos. ¿Cuánto? Notifíquese en términos de ley. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias, señor secretario. Abrimos la primera ronda de discusión. Si alguien desea hacer uso de la voz, hasta por ocho minutos estoy a sus órdenes. Tiene el uso de la voz la ciudadana representante del Partido Acción Nacional. Buenas tardes. Bueno, en primera instancia agradezco la oportunidad de dirigirme aquí en el Consejo. Quisiera yo hacer un planteamiento en el sentido de que el Partido Acción Nacional es un partido de ciudadanos. Es un partido que se está apuntado desde sus orígenes por tener y fomentar la participación de la ciudadanía en los diferentes ámbitos del gobierno. Esto para nosotros como partido político es una cuestión sumamente importante y desde esa perspectiva es que el gobernador del estado, durante el año pasado, pugnó y de alguna manera también impulsó las inquietudes de las organizaciones de la sociedad civil que pedía precisamente que existiera una ley de participación ciudadana. En el mes de junio se promovó esta ley y se fue publicada en lo que es el periódico oficial del estado, entrando en vigor. Y es para nosotros como partido político una ley de mucha avanzada a nivel nacional porque nos está dando la oportunidad como ciudadano, no al partido político sino al ciudadano, de poder acudir a las instancias para poder ejercer los instrumentos de participación política y social que ahí vienen plasmados. En el caso particular que nos está ocupando en este momento, que es una solicitud de un ciudadano que hace o que realiza el amparo precisamente de esta ley que se promulgó por el gobernador, lo que nosotros percibimos es que no cumple con los requisitos que establece la propia ley. Dentro de lo que nosotros vimos en los documentos, se señala, por ejemplo, que la ley del artículo 60 establece que se tiene que presentar en una temporalidad muy específica. Entonces, este requisito, aun y cuando el dictamen o el proyecto que se está presentando señala que sí lo está cumpliendo, no lo cumple puesto que lo están fundamentando en el párrafo segundo del artículo 60, el cual solamente dice a la mitad del mandato. El gobernador del estado fue electo por un periodo que está establecido en un artículo transitorio de una reforma constitucional del 2015, en el cual se establece que es a partir del 4 de octubre y hasta el 7 de septiembre del 2021. Entonces, esta temporalidad nos da a nosotros una mitad de mandato. Sin embargo, nosotros estamos de acuerdo en lo que es el proyecto, porque de alguna manera nosotros sabemos que no existe una fundamentación, porque es otro de los requisitos que establece la ley para que se pueda tramitar lo que es una solicitud de revocación de mandato, porque así lo especifica el artículo 20 en una de sus fracciones. Sin embargo, el ciudadano no especifica de manera puntual cuál es la motivación del porqué de su solicitud. Sin embargo, como comentaba yo, bueno, pues es muy importante que podamos como ciudadanos tener este tipo de oportunidades de poder ejercer este tipo de instrumentos de participación política. En el caso que nos ocupa, pues no se cumple con la temporalidad y no se cumple con los requisitos que la propia ley establece para que sea procedente lo que es la solicitud que se presenta por el ciudadano. Lo que sí también es muy importante que quede muy puntualizado es la situación de que esta ley, como comenté ahorita, se promulgó en el 2018. El gobernador fue electo en el 2016 para entrar en su cargo con el 2016. Es decir, él entra con una ley cumpliendo con los requisitos que la propia ley le establece, cumpliendo con un proceso electoral y fue votado de manera puntual por los ciudadanos. Quienes de manera libre ejercieron un derecho de voto y eso le dio un gano para poder estar como gobernador constitucional del Estado de Chihuahua. Por lo tanto, él tiene un derecho adquirido para poder ocupar ese cargo. Y esta ley de participación ciudadana no puede ser aplicada de manera retroactiva sobre un derecho ciudadano que él ejerció al momento de haber sido votado y haber sido electo por los ciudadanos del Estado de Chihuahua. Gracias, ciudadana representante. ¿Alguien más que se hace luz en la voz? Tiene luz en la voz el ciudadano representante del Partido Morena. Buenas tardes, consejero presidente, consejeros electorales y compañeros representantes del partido. Es muy sencillo ir gobernando, captándose, bueno, intentando gobernar, captándose de demócrata, de ciudadano, de presidenta del cargo. Se presumen de promover leyes de participación ciudadana, pero que a la vez no dejan que se aplique en el mismo momento. Es sencillo. Ahora, del punto de vista del proyecto de resolución, pues hay varias situaciones. Comenzamos con una notoria falta de técnica legislativa, que en este momento es el Congreso de los Estados, lo debió haber debatido. La conclusión de este proyecto fue el que recomendaba la compañera de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. Se le va a aplicar la norma por ser retroactiva y que ya adquiere derechos. Plasman una tesis de la séptima época, definiéndose sobre qué son las expectativas de derechos. No menos cierto es que una cosa muy distinta es la retroactividad de la ley a la aplicación, a su aplicación retroactiva. No podemos decir que porque él entró en el 2016, no le puedan aplicar el Estado en el 2018. Porque la falta de técnica legislativa debió haber previsto el Congreso de los Estados. Los artículos transitorios no lo hicieron. Los artículos transitorios son tres de la ley de participación ciudadana. Pero no establecen con exactitud. Ahora bien, manejan aquí la causal de improcedencia del artículo 19 de la ley de encomendio, la acción 4, porque afectaría a los derechos políticos electorales que el ciudadano intenta ejercer la gobernatura. La ocupa, pero no le crece. Entonces, ¿qué es más importante? Los derechos políticos, como lo denomina, del ciudadano gobernador o de los ciudadanos que a través de una ley se están manifestando en contra porque no han cumplido con lo que prometió. No se ha dedicado a gobernación. Yo pienso que los derechos humanos deben estar a favor de los ciudadanos para protegerse de la misma autoridad. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor representante. Tiene luz a la voz el señor representante del Partido Revolucionario Institucional. Gracias, señor presidente. Por su justificación, la culpabilidad manifiesta. Qué bueno que el Partido Revolucionario Nacional haya manifestado ser un partido ciudadano, demócrata, social, que siempre está en la atención de los ciudadanos. Pero qué triste que venga con el escudo por delante para justificar una falta de interés general a la sociedad, a nuestra sociedad. Como en algunos puntos expuestos por mi compañero del Partido Revolucionario, en cuanto a que si tenemos un presidente de la República, en el nombre López Obrador, que se está sujetando a una ley también, que fue posteriormente promulgada a pesar de que ya había entrado al cargo, ¿por qué no en esta situación también el Estado de Chihuahua se punta de lanza y sujetarse a los términos de la ley? Justifique y define la compañera representante de Acción Nacional, apoyando a su gobernador, que dentro del periodo también es extemporal, como lo digo, ¿no? Si no es útilmente nada más la creatividad, para que no le apliquen, también es extemporal. Pues, ¿cómo queda ante sus gobernantes el ejercicio de la función pública? Creo que el respaldo debe ser mundo y debería de someterse a lo mismo. Me parece que este Consejo ahorita, como autoridad, puede tener el respaldo de la credibilidad de la ciudadanía, fomentando este ejercicio de la participación cultural. Esto lo cuento. Gracias, señor representante. Tiene luz a la voz, señor Consejero Electoral, Samuel Eduardo Rodríguez Camacho. Gracias, presidente. Quisiera únicamente, sí, muy brevemente plantear cuál es la tesis que se establece aquí en el proyecto a consideración de todos los integrantes del Consejo. Se le dio la lectura a los puntos resolutivos y me parece muy importante hacer énfasis en la parte relativa a que es improcedente la solicitud de inicio del instrumento de revocación de mandato en relación al actual titular del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua. Entiéndase al ciudadano Javier Corral. Y es importante precisarlo así, y así se dice en el proyecto, al ciudadano, a la persona. Y esto es así porque lo que se plantea, independientemente de las manifestaciones que da también la representación del Partido de Acción Nacional, la tesis se circunscribe a evitar la violación al principio de retroactividad en perjuicio de una persona y por eso se tiene que enfocar el asunto al ciudadano porque estamos hablando de derechos políticos electorales del ciudadano, en este caso el de ser votado, que se extiende por criterios de la Sala Superior del Tribunal Electoral de Protección de la Federación al derecho a ejercer, al ejercicio del cargo. Y se habla de la irretroactividad de la ley porque este principio no es caprichoso a hablar nada más de temporalidades, sino que se refiere a que en determinadas épocas las normas vigentes pues le dan cierta cobertura jurídica o normativa a una persona, es decir, le genera derechos, es decir, tiene derechos adquiridos. En este tenor, pues esta ley de participación ciudadana entró en vigor a partir del día siguiente de su publicación, el 24 de junio del 2018 y entre todas las cuestiones que se prevén e instrumentos que ahí se prevén está la de la revocación de mandato. La revocación de mandato es un instrumento a favor de la ciudadanía para que mediante consulta pública se decida si se desea terminar de manera anticipada el mandato otorgado a un funcionario o servidor público que proviene de elección popular. Obviamente, para un funcionario o funcionaria de elección popular la peor sanción que puede haber es la de ser retirado de su mandato. Es decir, sería la finalidad de esta norma debemos entender que es una naturaleza sancionatoria. Hay otro tipo de procedimientos que llevan también a ese tipo de conclusiones para los servidores públicos incluidos los de elección popular como las responsabilidades administrativas o los juicios políticos. Cuando se realiza la elección en virtud de la que actualmente se ejerce la titularidad del Poder Ejecutivo esto en 2016 y a la toma de protesta no existía un procedimiento por el cual se pueda tener esa sanción a cargo de la ciudadanía para los servidores públicos y en este caso para el gobernador del Estado. Es decir, las normas que se encontraban vigentes establecían de manera previa bajo qué condiciones podía ser terminada de manera anticipada su ejercicio gubernamental y entre los cuales no se contemplaba por no haber sido expedido o no existir aún pues la figura esta de participación ciudadana denominada revocación de mandato. El principio de retroactividad de la ley es esencialmente para proteger a las personas a los ciudadanos en este caso pues de consecuencias o del poder punitivo que se puede ejercer sancionatorio a una persona y por eso se establece así en perjuicio de una persona. Hay excepciones pueden darse efectos retroactivos a leyes que benefician a las personas por ejemplo en materia penal cuando se disminuye una pena por ejemplo pero en este caso prever nuevos procedimientos o supuestos para que una persona pueda ser privado de derechos previamente adquiridos por las normas que así lo disponían pues es una prohibición constitucional hacer aplicación de una norma en ese sentido. Entonces hay una cobertura y es lo que se plantea en este proyecto y si lo circunscribimos a la realidad estatal pues sería el único ciudadano actualmente que no podría aplicarse la ley de participación ciudadana en cuanto a revocación de mandato puesto que cuando asumió el cargo no existía la legislación que prevé la figura y eso es básicamente pues lo que se plantea en el en el proyecto para pues explicación concreta presidente gracias gracias señor consejero alguien más que deshace el uso de la voz en primera ronda en segunda ronda tiene el uso de la voz la ciudadana representante del partido de acción nacional bueno me resulta comprensible en la postura del compañero de Morena y tener cumplimiento de la ley porque tenemos un presidente de la república que pretende derogar leyes a través de oficios entonces es comprensible que no entienda que necesitamos tener un cumplimiento de la ley que es a lo que yo me refiero precisamente entonces aquí lo que se está ventilando precisamente es una solicitud de un ciudadano al amparo de una ley y al amparo de esa ley de una ley y al amparo